David cree que su madre ha muerto, pero esta noche... Mi hijo sufrió un accidente. Gabriela, sin pensarlo dos veces, lo arriesga todo. ¿Mamá? ¿Mamá eres tú? Y esta visita... ¿A quién viste? De a mi mamá. ...le saldrá muy caro. Podría estar escondida en la casa de los Suárez. La Patrona, esta noche, a las 9.8 Centro, aquí en Telemundo. Quisiera pasar un momento a ver a mi sobrino. Gabriela se expone demasiado. Porque esta noche... Hablaba igual que Gabriela. No solo Alejandro sospecha... Estoy seguro que era ella. Escuchó. También los lobos... Yo creo que deberíamos eliminarlo de una buena vez. Van tras su presa. Tienen que revisar esa casa de arriba abajo. Pero esta vez, Gabriela se enfrenta con todo. La Patrona, esta noche, a las 9.8 Centro, aquí en Telemundo. ¡Gracias! ¡Gracias!